Todos mis sueños se van Los Gardelitos A full, a full Ya en realidad Hemos dado Un cierre de la gira oxigenada Precisamente con Con el show que dio pie A este DVD que presentamos En Muchísimas provincias de nuestro país Y vamos a seguir presentando Que el show tiene tanto Los Gardelitos Así que esta le llamamos Gira de Cine Teatro Pero este show particularmente Tiene un contexto solidario Y el formato es Una entrada popular Que va a estar destinado A refugios de noche Que trabaja con gente Que está en situación de calle De la valla de Rosario Así que Muy intensificada por esta vuelta De la banda Rosario Y de la banda La Perra del Sur Que nos van a estar acompañando Este lunes Y también Presentando A par de canciones Que tenemos desde poquito Bueno, se llama Lo que se llama Un taxi De Corintas Suárez Lo que se llama Puebla y Letra Que es mío Y Estamos también Ya en formato del trío Con Pablo Velada En la batería Diego Rodríguez Y ahí desde mayo Del 2010 Eli Cuando estuvieron Presentando Este En el Teatro Flores Antes de 2.000 personas Que grabaron todo El DVD Y ahora lo salen Bueno, a defender Y con esta iniciativa Con el Sol de Noche Que eso es un poco También lo que caracteriza A la banda, ¿no? Un poco los barditos Es tener eso La onda, ¿no? De estar con la gente Del lado social De darle el aguante De ir y tocar Y colaborar Poniendo las entradas Por ahí más baratas Así accesibles Para el público en general Y aparte agregarle esto El alimento no perecedero Eso es una cosa Que hay que marcar De la banda Que se caracteriza ¿No? También por eso Sí, es como Si la banda hubiese nacido Bajo ese signo Exacto A partir de Las presentaciones Las participaciones En efectivas En la Oculta Rock Que se asentó El 25 de mayo Especialmente En una villa De Buenos Aires De Capital Especialmente En la Oculta Y Bueno Se asentó El 25 de mayo Hace más de 25 años ya Y bueno Eso de alguna manera Nos marcó Y Se ha dado De participar En esos festivales En 13 oportunidades O sea El 25 de mayo Nosotros estamos ahí Tenemos estado ahí Y bueno Posteriormente Hemos hecho recital También Están En el Técnico En el Cemento El mayo del 2010 Fue El debut De la formación Que bueno Que está en el Sí La nueva También Con la entrada Popular Y Tiene un Enredo Concedero Con beneficios De la zona Y Posteriormente En diciembre 2010 Se registró Lo que fue El GDD Con el cierre De esta gira Exigenada Que era La gira Que presentaba Nuestro último Disco de estudio Que se llamó Oxígeno Se sabe Y bueno Hace poquito En mayo De 2012 Este año Estuvimos en Córdoba Presentando Estas canciones Que te comentaba Ya en formato De trío Porque decidimos Con Pablo y contigo Seguir adelante Como un trío A partir Como un trío A partir De que se Que tocaban La acústica En Cielos Coro Decido Alejarse de la banda Entonces Fue como Un cambio Que también Reservó En estas canciones Una de las canciones Que teníamos Hace mucho tiempo Con esta Claro Teníamos Hace mucho tiempo Ganas De Como De Llegar a la gente Y El otro tema Que también se usó Sobre la marcha Y También A partir De esta situación De Seguir adelante De la banda Un poco De la zona De eso Buenísimo Cine Teatro Los Gardelitos Entonces vamos a estar El lunes Acá MT también Estaba atento A todo lo que está diciendo Hola Hola Eli Maxi te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo andas? Bien Bien Yo te voy a sacar Un poco Ahora Para Recalcar El tema De la humildad Que tiene La banda Sobre todo Vos Porque Estábamos contando Que el Colo Bueno Es fanático De la banda Fanático Y Él No te fue A conocer A vos Si no vos Lo fuiste A conocer A él Una cosa así Fue ¿No? ¿Te acordás Cómo fue Esa Esa noche Ahí en la Red TL Que Fuiste a la Pizzería Sí El acercamiento El acercamiento Con la Estar Se nota Se nota Que es así Porque Un pibe Que te llama Que está Trabajando En una Pizzería Me dice Me contaba El Colo Yo estaba Trabajando En una Pizzería Y se Entró Eli Y preguntó Hola ¿Qué tal? ¿Está El Colo? O sea Vos lo fuiste A conocer A él Una cosa Increíble Viene Los músicos Vienen acá Qué buena onda Qué grande Que la música Y eso Esa es lo que Caracteriza la banda La música Es la música La de la Música Bueno Eli No te quiero robar Mucho más tiempo Sino Darte aliento Para que este lunes Vengan con todas las pilas Acá Porque la gente Está ansiosa La gente quiere ver Los Gardeles Me incluyo Me incluyo Así que voy a estar Molestándote por ahí Nos vamos a ver El lunes Así que Como Un abrazo grande Te vamos a mandar de acá Esperando Que sea lunes ya Eli Así que mucho rock Y bueno Yo te saludo Desde mi parte Buen fin de semana Lo que queda Nos vemos el lunes En el Dixon Eli Dale Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por el espacio Por la buena noche Siempre Y un saludo grande A toda la gente Que está escuchando Nos esperamos el lunes A las 22 En el Dixon Y esperemos que sea Una fiesta Como estamos Soñándolo Y lo que parece Que se está haciendo Hay gente Que se está movilizando También Sí Desde acá De Buenos Aires Hay gente que se mueve Desde el Córdoba Hay gente que se mueve Desde el Córdoba Y Santa Fe Y está Muy buena la expectativa Todavía con lo del lunes Así que Esperemos que Que todo esto Tenga su mérito Y haremos Lo mejor posible Ya Desde La realización Que lo estamos haciendo Y Y de arriba del escenario Como siempre Buenísimo Buenísimo El profesionalismo Para hacer esta misa Gardeliana Así que bueno Muchas gracias Eli Por el contacto Un abrazo grande Eli Vamos a dejar un temita Ahora de fondo De los Gardeles Vamos a pasar Hombre en Arrendar Eli Muchas gracias Nos vemos Che Abrazo 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 Abrazo